de la ciudad de la ciudad de Mucha atención, en entrevista exclusiva con el sistema informativo de Canal Capital y Contagio Radio, el máximo dirigente del Ejército de Liberación Nacional, Nicolás Rodríguez Bautista, afirmó que hace falta un 3% para llegar a un acuerdo que formalice los diálogos con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Primicia, Noticias Capital. Nicolás Rodríguez Bautista, máximo comandante del Ejército de Liberación Nacional, hoy, pasado 51 años, de su participación en el accionar político y militar de la segunda guerrilla más importante del país, por primera vez concede entrevista a la Televisión Pública de Bogotá. En sus declaraciones, Gavino asegura que falta poco para la formalización de los diálogos con el gobierno nacional. Yo digo que hemos avanzado en un 90% porque nos queda faltando el 10%, mentiras. Hablando en serio, yo afirmo que nos falta hoy, después de esas declaraciones, el 3%. Puntos trascendentales de la forma como el ELN pasadas cinco décadas entiende las diferentes dinámicas del país. Medio ambiente y el momento histórico que vive Colombia serán tratados por el máximo dirigente del ELN, quien no suele prodigarse en los medios masivos de comunicación. Nosotros no escogimos esta guerra. Esta guerra nos la impusieron. Nosotros respondimos para poder tener y ejercer el derecho a luchar, pero también el derecho a resistir. A las ocho de la noche, Canal Capital emitirá la entrevista completa del jefe de esta organización guerrillera que se definió desde sus inicios en 1965 con la ideología del socialismo y la teología de la liberación. Ante estos anuncios entregados por el dirigente del ELN, congresistas de diferentes bancadas del país reaccionaron. Aseguran que la ratificación de la salida política al conflicto con esta guerrilla y la pronta instalación de la mesa de diálogos, marcaría un punto de inflexión en la historia de Colombia. Anuncios que llenan de esperanza a la población colombiana. Así calificaron las declaraciones del máximo dirigente del Ejército de Liberación Nacional, los congresistas del país. La paz debe ser completa, por lo tanto nos complace saber que el propio comandante del Ejército de Liberación Nacional manifiesta que han avanzado en un 97% del total de la agenda de negociaciones. Es decir que ya estaría para pasar de la fase confidencial, que tiene más de 35 rondas de negociación, a la fase formal ya de negociación del acuerdo, que sería un poco más pública. Yo creo que lo que todos esperamos es que durante este año, como también es el interés del señor presidente de todo el gobierno y de todo el país, logren firmar los acuerdos de paz. Yo creo que sería el mejor parte positivo para la Navidad. Desde el Comité de Acompañamiento y Desarrollo al Consejo Nacional de Paz y desde el Frente Amplio por la Paz y como mujer de paz que soy, hemos dicho y he dicho que un proceso de negociación sin el ELN es incompleto. Nos alegra profundamente la declaración del comandante Gavino y esperamos, urgimos que esa formalización de la mesa se haga, ojalá en este mes de septiembre. Hombre, pues yo creo que todos los colombianos, sin excepción, quisiéramos que eso fuera mañana. No, nosotros celebramos ya casi que la inminencia de los inicios de los diálogos formales de la instalación de la mesa entre el ELN y el Gobierno Nacional como un avance importantísimo para la construcción de una paz estable y duradera en Colombia. Señalan además que sólo la salida política del conflicto con esta guerrilla y la firma de los diálogos de paz en La Habana, Cuba, marcarán el nuevo rumbo de Colombia.